Hola a todos, estamos de vuelta en un viernes de sorteos esta vez por la senda de Soilo como siempre tenemos el listado de inscriptos para la carrera por inscripción digital y tenemos la aplicación que nos va a dar un número aleatorio y de acuerdo al número aleatorio y el orden de inscripción van a salir los ganadores este viernes tenemos Motorex tenemos Ciclo Comodora de Brighton tenemos cubiertas Maxis y un inflador de jillo vamos con el primer sorteo vamos a ganar con el primero primero va a ser Aceite Motorex el número es el 10 Ferrari Tomás de San Miguel de Tucumán felicidades la Ciclo Comodora de Brighton el número es el 17 número 17 para José María Suárez de Concepción José María, felicidades muy buena la Ciclo Comodora de Brighton tercer sorteo el inflador de jillo para Tubles vamos a ver el número es el 13 número 13 es para Nacuse Federico de San Miguel de Tucumán Federico se lo lleva un hermoso inflador de jillo para Tubles perfecto y el último las cubiertas Maxis serán para el número es 9 el número 9 es para Martínez Pablo de San Miguel de Tucumán Pablo, felicidades todo hasta aquí muchas gracias a todos gracias Pica de nuevo por la buena onda hasta la próxima chao chau chau